Hacemos una pasada super épica. Buenos días chicos. Son ya casi las 8.00. Llevamos desde las 7.30 caminando con Dylan y con Jane. Ya los pueblos ya están reventados. Vamos, ellos de dos que van a dormir hoy, de lujo. O sea que, nada, ahora ya aprovechando que acabo un poco los exámenes, y solo me queda uno, pues por las mañanas a pasear. Y mirad, de aquí estamos aquí. Voy a enseñaros las vistas que tenemos. ¿Veis? Así se llama que mejor. Y nada, pues eso. Lo que tenemos que hacer a la vuelta es limpiar el tendejón. Donde están las otras perreras. Que bueno, llamamos el tendejón. Y cepillar a Dylan, porque está un poco el pobre... ¡Dylan! ¡Eh! Bueno, ya veis que tiene bastante pelo muerto estos días que está echándolo. Entonces, aprovechando que ahora ya tengo un poco más de tiempo, pues ya queda listo. Y de hoy ya esto no pasa. Así que nada, vamos a seguir un poco con el paseo que todavía tenemos bastante. Que ellos no lo saben. Pero todavía nos queda. Y... Y luego seguimos. Y luego seguimos. Lo que es cada cosa para quitarles todo el pelo. Sobre todo a Dylan y un poco a Dylan también. Pues nada. Lo que os decía antes. Lo que vamos a usar ahora va a ser un cepillo. Para quitarle un poco el pelo general. Luego vamos a usar este otro cepillo con las cerdas metálicas, como veis aquí. Este lo que vamos a usar es para las zonas en las que el pelo muerto está más enganchado. Con esto lo vamos a sacar mucho mejor. Porque con el cepillo es mucho más difícil de sacar. Entonces con esto, esas zonas lo sacamos todo. Luego un peine. Por si acaso acercan las orejas o demás. Para... Para ir con más cuidado. Y luego uso esto también. Que esto es para el subpelo. Que esto bueno, se llama super coat o... O garra o... Bueno, se le llama de distintas maneras. Y esto es para el subpelo. Entonces... Lo que vamos a hacer en las zonas en las que vemos que no entra bien el cepillo. Pues metemos primero esto. Y con esto vais a ver que se saca un mogollón de pelo. Esto bueno, tampoco es para usarlo siempre. Porque os puedes cargar la capa de pelo. Pero bueno, ahora como está tirando toda la muda. Pues... Con esto nos va a aligerar mucho el trabajo. Entonces... Ahora en este caso sí que nos va a venir bien. Pero bueno, sin un perro normal no se le suele usar esto porque... Rompes el pelo y demás. Entonces bueno... Pero en el caso de Dylan, que no vea disposición ni nada más. Pues... Nos va a aligerar mucho el tiempo. Una vez que acabemos a... A Dylan... Eh... Le daremos también un poco a Jane. Porque aunque está bastante bien... Con su pelo y esto... Veis... Todavía se le cae. Entonces bueno... No pasa con el cepillo... Y si no, con esto también. Y... Con esto ya quedarían... Perfectos para el verano. He 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 he... He. She said... There's no point to stop it... Ol' Ray went too far. Can feel the dragons breathing, can hear the monsters roar We will spite the seas now, even if we reach the end Just all are made to frills, a bottle of rum 2,000 years later She said I'm alive, but I know that it won't be forever more Oh, I'll be gone She said I'm alive, but I know that it won't be forever more Oh, I'll be gone Bueno, otra cosa que no es tonte, que estaríais viendo pero no lo dije Para este tipo de perros que tienen así un pelaje más denso y demás Cuando estamos cepillándolos, aparte de que siempre cepillamos en el sentido del pelo Una cosa que hay que hacerles es, cojamos la piel, o sea, os lo explico Bien A ver, bien, por Dios Entonces, cuando estamos aquí y vamos a cepillarlos, en vez de hacer así sin más Lo que hacemos es, cojamos la piel, aguantamos y entonces ya cepillamos Pero, o sea, al perro no le pasa nada por cojarlo por aquí No, no tiene ningún problema, que no, eh Entonces, cojamos la piel y entonces ya cepillamos Y esto es por si tiene algún nudo o lo que sea, no pegarle un tirón y poder mancar al perro Que tampoco lo mancaríamos mucho Pero si cogemos aquí la piel, aquí Y entonces ya tiramos en el sentido del pelo Es mucho más fácil a la hora de quitar el pelo De eso, que os digo, que haya un nudo o evitar pirones o todo esto Entonces, siempre aguantamos con una mano y con la otra empezamos a cepillar Y... y nada de eso A ver, seguimos A ver, seguimos Déjame Por Dios Dejadme Bueno, creo que más o menos os habrá quedado claro por donde van los tiros, ¿no? Yo ahora a ver si acabamos con estos dos Antes de comer Y... y ya seguimos Bueno chicos, pues ya llevo como dos horas con ellos Ya más o menos están Por lo menos para andar por casa Están, o sea que con eso nos va ahora mismo Ahora vamos a limpiar aquí el sitio Cambiar el agua y demás Y... y listo También estuve arreglando una cosa Pues voy a enseñar por aquí Que bueno, esto tengo que... Tengo que desbrozarlo porque está fatal Pero aquí el fondo del camino este Eh... había... de invierno cuando hace barro y tal Pues se quedó como una especie de rampa Entonces Dylan por ahí salta Entonces... pues nada Lo que hice fue con la fesoria picarlo y demás Y ahora espero que por lo menos no salte por ahí Y ahora en cuanto arreglemos la desbrozadora Esto... tiene que quedar ya parado Y... y listo Así que venga, ¡vamos! Pues esto de momento ya... ya estaría Ya veis está la viruta toda puesta Y demás Esto aquí abierto para... para que salgan fuera Y... y nada, aquí acabamos por hoy Luego para próximos vídeos y tal Lo que tengo pensado aquí es Que primero tengo que desatascar allí detrás La... la salida de... del... del recinto este Y... bueno, aprovechar y meter con la cárchera Todo a presión para limpiar las paredes y demás Y pintar otra vez el... sobre el galvanizado Todas las... la... el metal y... y las rejas y... y todo esto Porque ya al final con tanto tiempo El galvanizado se está saltando y se empieza a asidar Entonces... este verano tenemos que dejar eso... eso listo Así que nada, ahora lo siguiente que nos queda Que ya será para por la tarde Es allí donde... donde los cachorros de estos... de estos vídeos anteriores Limpiarlo todo que ya se han ido Y... y nada, ahora os contaré en cuanto vayamos para allá ¡Venga! Antes de seguir chicos Os recuerdo que podéis seguirme por aquí en Twitter Y... por aquí en... en Insta Que para los que no sepáis Publico prácticamente todos los días una foto o algún vídeo De lo que voy haciendo por aquí por casa Aparte de... de estos vídeos Entonces... si queréis estar un poco al día Y ver lo que hay y demás Pues... a seguirme por aquí Gracias.